Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia, y está la onda de ranciera de Mito Molina, y Alejandrito compadre, y ese compadre, el parrandero compadito. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, y aquí nadie se me va, y así comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, y aquí nadie se me va, y así comienza la madrugada. Me extraña que en el de pita, no haya un vasito de ron, me extraña que en el de pita, no haya un vasito de ron, y la fiesta se termina, me quedo en el vacilón. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, y aquí nadie se me va, y así comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, y aquí nadie se me va, y así comienza la madrugada. Recién comienza la madrugada, mientras rumbo bailar. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. No vamos a farrantear, no vamos a farrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Salud, amor y dinero, de la vida es lo mejor Y nunca me falte amigo pa' tomarme un vaso ron No vamos a farrantear, no vamos a farrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a farrantear, no vamos a farrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada ¿Y cómo lo baila toda mi gente linda? El norte, centro y sur de mi país No vamos a farrantear, no vamos a farrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada La cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna Cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna Voy a seguir bailando aunque no quede ninguna Voy a seguir bailando